Muy bien, muy buenos días, vengan todos ustedes, gracias por acompañarnos a la comisión número 19 de promoción del desarrollo económico y turismo, hoy martes 25 de febrero, siendo las 9 de la mañana con 27 minutos damos por inicio esta comisión y deseando que el uso de la voz a nuestro celular. Muchas gracias Presidente, con tu permiso, buenos días a todos, voy a dar paso al punto número 1 que es registro de asistencia y declaración de código. Bien, Presidente te informo que nos encontramos 5 de los 7 integrales, por lo tanto el crónico y validez en lo que aquí se determine. Punto número 2, propuesta de la orden del día en su caso de promoción. Punto número 3, petición por parte del licenciado Ramón Muñoz de Losa, director de promoción económica, para que se autorice lo siguiente. Inciso A, iniciar el proceso de licitación de la tela corte y patronaje para los uniformes escolares 2020. Inciso B, el esquema de pagos para las señoras maquiladoras. Inciso C, los pagos para tres señoras que fungirán como supervisoras de calidad de los uniformes confeccionados. Inciso D, la contratación de una persona contador para que lleve a cabo el timbrado de las nóminas de las mujeres maquiladoras. Inciso E, la compra de adiós, artículos y accesorios necesarios para la confección, identificación y catálogo por escuela de las piezas confeccionadas. Punto número 4, puntos varios. Punto número 5, pros 1. Si están de acuerdo, la aprobación de la orden del día, por favor, la vamos. Muchas gracias. Entonces, tomamos el punto número 3. Para los que se encuentran con nosotros, licenciado Ramón Muñoz de Losa, director de promoción económica. Gracias, bienvenido, gracias. Y pues, adelante. Muchas gracias. Bueno, pues, ya tenemos el uso de la voz a nuestro director para que nos dé una explicación de lo que se pretende hacer ahora con tiempo para los ciudadanos. Adelante, vamos. Gracias, buenos días a todos. Gracias. Les solicitamos esta propuesta de autorización. Ustedes nos aprobaron 5 millones de pesos para el presupuesto 2020 para la confección de informes escolares. Y, bueno, pues, de eso se trata. De estos 5 millones de pesos, le estamos solicitando que nos autoricen a iniciar la licitación, proceso de licitación, por hasta 2,5 millones de pesos para la compra de tela, corte y patronaje. Este año, este ejercicio 2020, incluye el compromiso de la presidencia municipal de confeccionar hasta 25 mil uniformes, es decir, 9 mil más de los que se confeccionaban en el ejercicio 2019. Y, bueno, para eso, en el inciso A, pues, se nos autorice, o se instruya, a través de la comisión y del pleno, el inicio de la licitación, de la licitación para la contratación de la compra de la tela, corte y patronaje, de acuerdo al aniso que presentará el área de educación. Este año les explico que, para evitar parte de los contratiempos que tuvimos en 2019, este año la Dirección de Educación se compromete a decirnos, además de talla, modelo, colores de las telas, las escuelas a las que pertenecen para hablar el mismo idioma. En 2019, les comento, en 2019 licitamos solo modelos. Yo, que confeccioné los uniformes y a través de mi independencia, yo no sabía de qué escuelas eran esas prendas. Entonces, ahora vamos a tener un mayor control sabiendo qué cantidad de prendas corresponden a cuál escuela en específico. Y eso nos va a ayudar, uno, a identificar con mayor precisión, este, qué tipo de prendas, la cantidad y a cuál darle más ceneridad. ¿Bien? ¿Por qué? Porque habremos de comenzar con los uniformes de las primarias, luego secundarias, y al término de tercera, en la tercera ropa, habremos de confeccionar los de, este, tres cuerdas. ¿Bien? Entonces, va en ese sentido el inciso A. No sé si tienen, este, una duda en torno a eso. Dos y medio millones de pesos para la, para que se licite la compra de tela. ¿En la licitación el 5 de marzo? ¿El 5 de marzo? El 10 de marzo, perdón. El 5 de marzo es el pleno para iniciar un proceso de licitación el martes 10 de marzo. ¿Para perder tiempo y por el parte de ese día? ¿Para perder tiempo? ¿Para perder el patrónaje? ¿Pero por qué el patrónaje es el patrónaje ya está hecho? Ya lo tenemos. ¿Por qué es parte del patrónaje? Porque se incluye, en 2020 se incluye primero de primaria, primero de secundaria y los tres grados de quimio. Esos patrones no tenemos. ¿Y primero de quimio ya estaban los dos? No, no, este, 2019 solo se entregó a penar y secundaria. ¿Es para secundaria? O sea, ¿no se les entregó a los que no? No, no, por parte del municipio no. Este año se modifica y Tepatitlán solo aporta al Recrea para calzado, útiles y mochilas. Los uniformes de su función del municipio de Tepatitlán. ¿Recrea nos da los dos de mochilas, zapatos y útiles? Y Tepatitlán tiene que aportar un dinero. Aparte, ¿verdad? Aparte, aparte. Pero hay un abono. ¿Pero con cuánto es lo que nos ayuda en el C-50? ¿O no? No, no, no tengo. Yo vi la tabla. Yo tengo el día de otro municipio. Y ya están entregando sus hijos total a las escuelas. Yo, mi área ya se las entregó a la educación. ¿Cuánto? Supongo que yo haber sido las 22 días. Después de que tuvimos la reunión aquí con ustedes, procedimos a entregar absolutamente todo. Total, ¿no? ¿Ahorita la mujer ya está trabajando? No, no. ¿Ya están para acá? Así es, ya están listos, preparados y ya para. ¿Sí se compran las máquinas que la otra junta hablamos? Todavía no se compran. Ah, todavía no se compran porque apenas nos notificaron del acuerdo del senado pasado. Ah, ok. Pues yo antes de ver, aprobar lo que sigue, necesitaríamos, a mí me hubiera gustado y había pedido que estuviera el profesor de educación aquí presente, que estuviera para ver si ya está entregado todo, porque, bueno, estamos a marzo de atrás, o sea, nos queda abrir, son 15 días de vacaciones y no es que más por el puente, pues es mayo, junio y sábado. O sea, tres meses que están entregando, si ya entregaron, van a entregar para tres meses uniformes. A mí me hubiera gustado que estuviera aquí presente, o si se le puede hablar al director de educación, porque ha habido muchas cosas en la entrega de los uniformes que aún la la gente no los quiere. ¿Cómo que no los quiere? No los tiene. Ah, pero yo que no los quería. No los tiene, faltó tres meses para terminar el año. Yo te propongo algo. El tema de ahorita es la licitación para lo nuevo. No hay que revolver, vamos aprobando lo nuevo y si quieren una reunión con el profe Armando, lo hacemos después fuera de cámaras. Creo que ahorita el tema es completamente distinto. Entiendo tu punto de vista, sé que les van a llegar al mismo tiempo casi los uniformes, pues si no se han entregado. Pero no podemos retrasar nosotros esto, porque si no lo vamos a hacer referencia también a la de 2020. Exactamente, porque si la dejamos que se vaya hasta la de 20 de marzo, ¿Cuánto tiempo tienes programado para la entrega de patrón? Bien, tenemos el mes de marzo. Si ustedes aprueban esto que les estamos planteando el día de hoy y se sube al pleno del 5 de marzo, el 10 de marzo comienza promeduría la licitación, martes 10, el siguiente martes 17 es junta aclaratoria, el martes siguiente 24 es presentación de propuestas y el martes 31 de marzo es el fallo. Para que a más tardar el día 15 de abril, a más tardar el 15 de abril, se esté entregando el contrato anticipo al ganador, Sí, contrato anticipo al ganador para que el día 30 de abril estemos recibiendo las primeras plantas. Y entonces durante mayo, junio... Los primeros cortes, así es, los primeros cortes para que durante mayo, junio y julio estemos confeccionando las primeras piezas que habrán de ser entregadas antes de terminar el ciclo escolar y estamos proyectando que sean primaria y secundaria con todos sus grupos ya entregados al día 15 de julio y que solamente nos quede como remano que quede para cuando regresen a clases en agosto, un mes después, el final. ¿Cuánto tiempo duraste la confección de estos dos grados? De primaria y secundaria, ¿cuánto tiempo duró la confección? Bien, los llevamos prácticamente tres meses. El tema fue... ¿Todavía están entregando? No, el tema fue que el año pasado, 2019, precisamente esta reunión de licitación me la aprobaron hasta mayo, hasta el 10 de mayo. Ok, no, no. ¿El desastre confeccionario en qué fecha? Prácticamente en julio. ¿En junio? Julio. ¿Julio? ¿Por qué? Porque se tardó, nos tardamos... Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Así es. Ocho meses. Así es. ¿Estás hablando que ahora, en tres meses terminarías? Sí. Sí, ¿por qué? Porque ahora tenemos una mejor coordinación. Ahora estamos ya, los contratos, por ejemplo, y es parte de los otros puntos que estoy solicitando, ¿bien? Bien, los contratos de sindicatura para las maquiladoras ya están, solo hay que agregarle el acuerdo de ayuntamiento del 5, del 5 de marzo. Si ustedes lo tienen a bien, si el pleno lo autoriza, ya está, nada más se agrega el número de acuerdo y ya estamos para firmar. ¿Contrato de qué maquiladora? De las señoras maquiladoras. Pero que sea la misma, o sea, yo lo que me refiero es el tiempo que duraste a confeccionando, son ocho meses. Sí, pero a lo que voy, precisamente, ¿por qué nos atretuvimos? En el caso de promoción económica, lo que a mí me tocó, ¿por qué nos atretuvimos en hacer todo el proceso? Porque teníamos que esperar por lo menos un mes a que sindicatura terminara los contratos y luego los pasara a las gemas a todos. Si ahora desde marzo ya tenemos los contratos, aunque comience en mayo, el contrato ya está hecho y firmado. Pero a la par, platicamos con tesorería y en lugar de esperar a que el contrato, por cada una de las partes de los paquetes de confección, se elabora un contrato, ahora el contrato va a ser general por todo el proceso. ¿Cuántas prendas nos va a confeccionar usted? En los tres meses. Tantas miles de prendas, se hace el contrato y solo se les va pagando por semana o por quincena. Eso nos va a ayudar a agilizar el tema burocrático del contrato y del pago, porque eso también nos detenía. Eso también nos detuvo porque si las mujeres ya tenían terminadas las prendas y no les pagábamos, no nos las atregaron. Ahora, hubo muchos fallos, en esos hay que dar. En ese contexto, acordándonos de lo que tú nos comentaste ahorita, que para el 5 de marzo, Conchita, para el 5 de marzo, Ramón ya va a tener todo de cada escuela, cuánto van a solicitar, cosa que no teníamos en el pasado. O sea, que era lo que nosotros comentábamos en sesión, ¿si recuerdas? Y yo dije que esa era una de las fallas, que las escuelas no tenían ni siquiera el inventario de cuándo se ocupaba por grado. Eso realmente te detiene muchísimo todo. Entonces, Ramón dice que para este 5 de marzo, la Secretaría de Educación ya nos va a tener el listado de cada escuela. Es que es la Secretaría de Educación. El problema fue, muy claro, que no hubo una buena coordinación y empatía. Porque cuando tú quieres ayudar a hacer las cosas, se hacen bien. Pero cuando dices, a mí no, no hay problema, lo va a hacer otro, que avienta la pelota al otro. Y el problema de los dos es del otro, ¿si? Ese fue, y eso creo, porque yo escucho las dos partes. Y bueno, no se hicieron porque el otro no entregó y el otro no entrega porque el otro no lo ha entregado. Entonces, la verdad es que a mí ahorita sí me preocupa. Ocho meses de confección a tres meses es una súper diferencia. Sí. Súper diferencia. De confección. No estamos hablando de contratos. Estamos hablando de confección. Ocho meses a tres meses. Y la verdad no tiene caso volver a dar uniformes cuando no los van a entregar. Necesitamos ver que sí tengamos la capacidad de entregar a tiempo para hacer las cosas y no ni para qué hacerlas. Porque la gente se está esperando con ilusión su uniforme y no se los entrega. O sea, pues mira, yo creo que como todas las pruebas, hay prueba y error, la verdad. Porque yo no estoy defendiendo la causa, me queda claro que sí hubo fallas humanas, de la vida, de todo, ¿sí? La verdad. Y lo dijeron en sesión. Hubo prueba y error. Por eso me hubiera costado que estuvieran los dos, para que hubiera ese compromiso de autoridades ante la sociedad de que vamos a entregar los uniformes. Porque la verdad, tres meses, para que se lleven el uniforme, para que se diga, porque los que van, salen de secundaria, y los que salen de sexto, ¿quién te dice que sale atrás? Y la verdad es que generamos un dame y me van a dar, pero no, la gente no es consciente de decir, ok, yo ya para tres meses que me falta tomar amor o toma, este, director, el informe y dáselo a alguien más que no les sigue. Pero miren, chica, somos humanos y en la vida hay gente agradecida, gente no agradecida, gente que le gusta, gente que no le gusta, a eso nos exponemos en programas de la diaria. Me queda claro que la intención es buena porque es una suma muy, muy, son cinco millones de pesos, digo, me queda claro, insisto, que la gente hay ejercicios como en la vida diaria. Nosotros, ojalá que este año, yo espero ser más positiva en el sentido de que todos esos errores que se cometieron anteriormente, insisto, que sean humanos, técnicos, de lo que haya sido, necesitamos dar la prueba. Y que por nosotros, por los errores, no quede esa intención de que las cosas se vuelvan a hacer bien. Y esperando que sí se entreguen en las fechas en que las tenemos, amor, sí, 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 que yo sí quiero ser muy, enfatizar, darte la autorización, yo no tengo problema, con la intención de que se mejoren mucho más las cosas. No es no darle la autorización a mamá, y no estoy en contra de que se entreguen los uniformes, que es otro punto muy diferente a lo que tú estás diciendo. Pero tú estás diciendo que mejor no, Conchita, tú lo que acabas de decir, que mejor lo de los uniformes, no sé qué, no, 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 a ver. Pues sí dijiste. Bueno, así se entendió. Sí, así se entendió. Que no quiero que vuelva a pasar lo mismo. Por eso vamos dándole ahorita sus tiempos. Para eso tú no vives. A eso le quiero. Nadie quiere que vuelva a pasar lo que nos pasó. Si queríamos que pasara así. Si queríamos que pasara así. Si lo proyectamos que pasara así. En lo que corresponde a la profesión económica, yo asumo parte de la responsabilidad que me corresponde. Y por eso, por eso, es que estamos solicitando desde abajo, le vamos a comer dos meses a todo el proceso. Si en los dos meses del proceso, porque la verdad, dentro de la gorda fe, dentro de la gorda fe, ya entendí cómo es que hay que adelantar, que el año pasado yo pensé que era la voluntad y no fue necesaria la voluntad. Ahora, por acuerdo, ahora por escrito, ya tenemos el compromiso del tesorero, tenemos el compromiso del síndico de que los contratos van a salir rápido o de que los pagos van a salir rápido. Y por eso, dos meses antes del ejercicio 2019, nos estamos anticipando, porque el mes de la licitación esa no la podemos reducir. Por la transparencia no podemos, porque si no, luego nos meteríamos a... Y porque ese mes que me plantea proveeduría, está claro, tenemos que entrar al 10 de marzo para que el 31 de marzo se conozca el fallo. Y entonces, a partir del 31 de marzo, abril, mayo, junio y los 15 días de junio procesemos. Ahora ya estamos organizados de otra manera, completamente diferente, y ahora sí, ya no no la vamos a ganar así. ¿Bien? Por eso ahora pido escuelas, para que hablemos el mismo lenguaje. En 2019, yo me coordiné para maquilar uniformes, y lo único que sabía eran tallas y colores. Yo no sabía de escuelas. Educación hablaba de escuelas. Yo no hablaba de escuelas, porque a mí nadie me pidió de escuelas. Ahora le estoy pidiendo que, además de todo, me pida por escuelas. Entonces ya, el proceso va a ser mucho más claro, y entonces no habrá problema, porque a las señoras maquiladoras les daremos, además de tela, talla, las piezas, por escuelas. Entrego escuelas, me regresan escuelas, entrego escuelas. Ya no van a ser informados. Vamos con lo siguiente, al inciso de para ir y aclarar. Ok. En la escuela, portamos un inciso. Se metan todos juntos, no me está poniendo, ¿no? Es que esto entraría en... En sesión. En la edición de sesión. En la edición de sesión. Y todos los demás no. Dos o más es un acuerdo. Entonces el esquema de pagos, ¿o también tiene que pagar? No, también tiene que pagar. Porque van a ir. ¿Son pagos para los... Los pagos porque... Estaría todo el punto. Todo el punto como tal. Como tal. Ok. Bueno, todo el punto como tal. Todo el punto como tal. Bien. En el inciso B, pues, inciso A son hasta 2 y medio millones de pesos para compra de tela. O sea, ¿va a ser eso a lo que quería preguntar? ¿Va a ser dinero extra para todo lo que dice? No. Ustedes aprobaron 5 millones de pesos para este programa. De los cuales, la mitad, básicamente la mitad es tela, corte y patronaje. Exacto. Bien. Mediante licitación. Exacto. Ese es inciso A. Inciso B. Esquema de pago para las señoras maquiladoras. Es lo mismo del año pasado. 2019. Bien. Les vamos a pagar 20 pesos más impuestos por camisa. Ahí son los modelos. Entonces, 22.40 impuestos incluidos. Bien. Le retenemos 2.40 y a la señora le vamos a pagar 20 pesos por cada camisa que nos confeccione. Y así, por las, si se fijan, lo más costoso es el pantalón, 33.60, que los 3.60 son, 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 es lo que se tiene. ¿No tenemos esa de la tabla? No. Es que va, lo mandé en un punto, perdón. ¿Quieres copiar o lo saco copiar? ¿Le sacas copiar? Bien. Y entonces, para ese punto, para ese punto, es la tabla, es la misma tabla, 20.20 se les vuelve a pagar la misma cantidad de confeccion. Bien. Y ahí, estamos considerando 2 millones de pesos. ¿Hasta 2 millones? Hasta 2 millones de pesos. Ok. ¿Eso es para la mano de oro? Para la mano de oro. ¿Hasta 2 millones? Hasta 2 millones de pesos. Pues ahí van a bajar de 500. 500 y los fríteos, pues, así es. En el inciso A. Entonces, para el esquema de pago, hasta 2 millones. Hasta 2 millones de pesos. ¿Hasta 2 millones de pesos? ¿No nos vamos a hablar algo en el patronaje para todos los demás? Sí, sí, por eso, hasta 2 y medio millones de pesos. Sí. Bien. Hasta 2 y medio millones. Hasta 2 y medio millones de pesos para hacer la corte y patronaje. Si recuerdan, el año pasado ustedes nos autorizaron hasta 1 millones de pesos. Sí. Solo, quien ganó, ganó con 1.170.000 y algo. ¿Y el puro patronaje? Corte, tele, patronaje. Ahí hubo una obra. ¿Qué es el remanente que tenemos? Que es el remanente de promedio de los 100.000 millones que traemos del año pasado. ¿Qué es el remanente de promedio de los 100.000 millones de pesos? ¿Qué es el remanente de promedio de los 100.000 millones de pesos? Porque son 1.000 y esas más. El patronaje es muy caro. Y el patronaje ya lo queríamos decir. Así es. Segunda. Cochita, es para topar, no quiere decir que nos lo vayamos a gastar, pero yo lo quisiera el día de mañana tener que acudir a ustedes a ampliarme el presupuesto. Estimamos que más o menos con 2 y medio millones de pesos nos alcanza más que suficiente para la cantidad de piezas que vamos a presentar. Vamos a presentar. ¿Por qué? Sí. Saludos. Bien, y entonces, hasta 2 millones de pesos para las maquiladoras con estos precios. Sí. 22 pesos por camisa, 33.60 por pantalón, 31, 36 con falda petoplizado, para la falda 4 madres, 24 pesos con 64 centavos, el jumper 29 pesos con 12 centavos y el jumper, los jumpers más difíciles, más complejos, 30 pesos con 24 centavos. Aquí ya tienes a la gente capacitada. Sí. O sea, ya pasa que es la misma que te confundió. La misma más otro grupo de señoras que el año pasado se desesperaron porque nos tardamos dos meses y pues ellas desde marzo ya estaban puestas, pero pues en agosto apenas les estamos diciendo, pues ellas encontraron trabajo. Sí, sí, sí. Pero bueno, ya no nos convenció. Hoy tenemos más mujeres que nos ayudan a hacerlo más rápido. Te voy a decir algo, yo conozco al mujer de las que estaban ahí y les dijeron, es que en 15 días me tienes que entregar las prendas que te habías comprometido. Así ves este tipo de oficina. Pues no, o sea, tan es así que aún no las han entregado. No le he hecho. O sea. No le he hecho. 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 No le he hecho puff fire. de esa misma bolsa de dos millones de pesos, contratamos a tres señoras, la maestra Chuyita, la maestra... son gente que ya conoce, tiene mucha experiencia y por ejemplo, ¿sabes qué? está mal hecho, va para atrás, por eso tengo la confianza, les podrán decir lo que sea, pero no nos pueden decir que estuvieron mal hechos, les pagamos dos pesos por pieza, es un trabajo, porque ellas nos ayudan a contar las piezas y luego entrega, firma, regresa las piezas, las realizan, ¿sabes qué? aquí viene, no, va para atrás, me la corriges, entonces el control de calidad, estas tres señoras, por dos pesos la pieza, la verdad es que el pago para ellas entra dentro de los dos millones de pesos, sí, 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 bien, entonces ahora el inciso T, la contratación de una persona contador para que lleve a cabo el timbrado de las nóminas, decirles, 2019, parte del problema que tuvimos también, en la carganza de los pagos, es que, como son asimilables al salario y es igual que el timbrado de nómina, nos hacía el favor el personal del ex tesorero, se fue el ex tesorero y lo hacía en su despacho privado, para el timbrado de los asimilables, lo hacía el personal del despacho del tesorero, no se hacía aquí, ¿por qué? porque no quedó claro quién lo tenía que hacer, y entonces eso es una de las cosas que rebote, que nos abraza y que, ¿por qué? porque si le pedimos a alguien empleado, un empleado, pues a cambio de horas extras o cómo, si contratamos a alguien ya lo podemos, decirles que por ejemplo, sé que, digo, el estimado que me dicen es de 50, 60 pesos, 70 pesos, cuando mucho, de una hora, de un contador que nos va a ayudar a tembrar, que le diga al SAT, a María Pérez, le vamos a pagar 5 mil pesos y le retenemos, una hora a la semana o dos horas a la semana y se acabó, pero el tema es que quede claro para que después de eso le digan, que entre el acuerdo de ustedes, ¿bien? para que se le paguen, ¿a quién? no sé, puede ser alguien mismo del ayuntamiento y bonificación, puede ser alguien externo que diga, yo los jueves y los viernes estoy haciendo esto, para que en viernes salga la transferencia, salga el cheque y los pagos y no tengamos problemas. ¿Tú lo vas a pagar por horas? Sí, por horas. ¿A quién? no sé, hay que pedirle a tesorería si él tiene a alguien aquí o qué. ¿Tienes que te signo? Igual que las mujeres, este... ¿No nos genera el problema que salga de aquí? No, 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 no. Es que no va a tener esto por aquí, pero como no quedó claro, que era nuevo. Así es, claro, pues lo que pretendemos, regidores, es que quede lo más transparente posible, ¿no? Lo más transparente posible, ¿por qué? Pues es que pedir un favor a veces puede aplicar malinterpretaciones, ¿y por qué te está ayudando? ¿Y cuánto le estás pagando? Que quede claro, vamos a necesitar a una persona contador para que lleve a cabo el timbado de las nóminas de mujeres contadoras, esa más es tu chamba. Pero son, es un contrato que hace el ayuntamiento desde hace personal del ayuntamiento. O sea, no tiene por qué no ser, o sea, nada más porque no quedó especificado la necesidad. Y que se le pague por su servicio, que siempre es 50 pesos, 50 pesos. Pero que se le esté pagando bastante bien, que no se atrase ese pago para que no nos atrase la postularía. Porque Tacho no disperse dinero si no estás aquí, ese tembrado. Y porque no nos atrase la postularía de la persona que va a quedar aquí, ya no se quede claro. Porque eso depende del tesorero. Y el tesorero no lo pide así, bueno, es que como yo doy una instrucción, que rompa. Por eso, por eso la petición para que usted en el regidor reciba el pleno. Pero es que aquí habla de contratar, no que lo va a hacer aquí. Aquí habla de contratar. Sí, por eso no. Pero que diga que se va a hacer aquí, es que el contador le está pidiendo que lo haga así. No, pero sea de aquí o sea de fuera hay que contratarlo, se le ha que pagar. Sí, lo tomamos ahí fuera. O sea, se le ha que pagar. Sí, él dice que puede ser de aquí, pero fuera de su área laboral, exacto. El trabajo ya no hay que pagar a mi hermana, hay que pagar. Claro, no hay que pagar. Y si es alguien de que se roja, también hay que pagar. Si fuera alguien de aquí, la practicidad es que conoce el manejo interno de la tesorería, entonces, voy a utilizar. Hay tres áreas que podrían hacer el pleno. Por eso mencionaba yo que si no generaba un pleno. Exacto, sí. No, o sea, si no vas a decir, ya están los horarios estipulados. O sea, por lo que nos facilita, por lo que, como mencionas tú, los programas de gobierno es un trabajador de quebrado, y este alguien pudiera decir, ah, es alguien de ahí, pues está. Sí, pero a nosotros nos facilita mucho, mucho, y no dependemos de la carga laboral que traiga el personal del ayuntamiento. Lo puede hacer de oficina de mayor, sí, pero cada quinceanra timbran mil y tantos monibes, ¿no? Más los eventuales, más. Entonces, o tesorería, pero que ellos traen su propia carga, o contraría, que un contador trae su propia carga. Si contratamos a alguien, a fin de cuentas, la verdad es que, no sé, ¿cuánto puede hacer, este, 300 pesos a la semana? Es más o menos de las mismas. Más o menos. Entonces, va a ser muy rápido. Si hay alguien que le sale, va a copiar, pegar, lo va a solidar, al sistema del SAT, y listo. O sea, no tiene mayor problema, porque copia pega, copia pega, y listo. Pero, bueno, lo digo fácil, debe ser complicado, ya hacerlo, debe ser tedioso, por lo menos. Y entonces, ¿para qué nos detendemos en pedirle a alguna de las áreas del ayuntamiento que trae su propia carga? Hagámoslo. A fin de cuentas, ¿cuánto nos va a impactar? No sé, en total, que nos impacte, que nos impacte 5 mil pesos. Pero, por fin, hay que hacerle números a cada una de las cosas, para que no vayamos a hacer con otros números. Esto entra también dentro de los dos millones. Pero, a uno, hay una cantidad. Pero, si no sabemos cuánto tiempo se va a llevar. Pues, por eso, hay un más o menos una cobrina. Así es. Pero, a fin de cuentas, que si esto va dentro de los dos millones de pesos, de suelos que sale aquí, que nos va a salir a tres. Que aquí, o sea, vamos a autorizar la contratación, está estipulado aquí, que va dentro, o sea, yo lo estoy estipulando, que va dentro de los dos millones de pesos. Así es. No nos estamos desfasando. Ok. Y no nos estamos desfasando. Bien. Y el inciso E, que es la compra de amigos, artículos y accesorios necesarios para la confección y identificación, catálogo por escuela de las piezas confeccionadas. Es decirles, estamos visitando la tela, la mano de obra, la estamos, pero nos faltan los botones, hilos, cierres, bolsas, etiquetas, etiquetadoras. Que eso, el año pasado, 2019, empleamos cerca de, o sea, cerca de 90 mil pesos, ¿bien? En todos esos aviones. Que ya están autorizados, vamos a tener economía. Estoy seguro. Estoy seguro que vamos a tener economía, pero los otros 500 mil pesos, hasta 500 mil pesos restantes, serían para la compra de amigos, artículos y accesorios necesarios para la confección. Oye, es que la bolsa, ¿cómo les vamos a entregar a las escuelas? El embolsado con paquetes de 50, bolsa de plástico, con, identificado con 50, aquí van 50 uniformes, aquí van, y ya ellos se encargaran de hacer el embolsado en particular. Hay que buscar la opción de que se arranca de papel. Ah, pues. Como de la fichita, de la placa. ¿Adelante? ¿Golgato? O de esas de las que son como cuchillita de telita ecológica. Ok, tipo valla. Y cuando la traigas, hasta el otro año, a sus cuerdos. Si se las ha entregar, los terminan. Ah, no, no lo hagas. Sí, porque ellos tendrán que hacer su paquetada. Para estar con el medio, pero traigo. Sí, adelante. Me parece. Sí, hay que buscar opciones. Me parece, excelente. ¿Por qué no hacemos? ¿Por qué no hacemos? Mucho más fácil. Sí, el plástico. Pero si se arrupa, el castillo, el castillo se arrupa. Sí, pero además. Estamos en el tema colombiano. ¿Cómo lo está? Pero como lo estamos empaquetando. En tanto lo entregamos, eso evita que se moje polvo. Y la de papel, no. La de papel, no. Y la de papel, no. Se rompe. La de plástico, no se rompe. Podemos, podemos buscar... Alguna opción. Sí. El inciso E, lo de los adiós y bolsas, etiquetas y nada. Sí. ¿Eso no tiene que entrar también a Borduría? No. Entra vía Borduría, pero no a licitación. ¿Por qué? Porque se compran... Los botones cuestan 12 mil pesos. No sé. Los cierres cuestan... Por eso le puso otra cantidad de ahí hasta 500 mil. Hasta 500 mil. Ok. Y ya lo van a ejecutar. Y todo va por ejecución vía... Ahí son los adiós. ¿Dónde? Eso. Es decir, este... Y los... Y los... Los adiós antes. Sí. 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 Y entonces, este... Eso se refiere. Todo lo que sea necesario para la confección, ¿no? Todo lo que sea necesario para la confección, ¿no? Sí. Sí. El encierro de los botones, las etiquetas... Este... Las etiquetas... Este... No... No... No se pronunció mucho, pero por ejemplo, 2019, los botones iban, este... Grabados con... Ayuntamiento de Tepantitrán. ¡Órale! Y este año tenemos que lleve la frase... Así somos... Es decir, la marca ciudad. Sí. El tema de la marca ciudad. Ja, 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 ja. Yo le dije si hubiera una foto de... ¿Una idea? ¿No? La idea... Lo que sea... ¿O sea acá, ya? Sí. Lo que sea es que va. ¿Vale? 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 CO no más como cultura general, Lo que es una bioprevención, apresión... Entre pastores y gente del campo, Procesión que se lleva al alto para limitarse, Queочь, ya lo que tenían la idea durante el tiempo, Que se tarda en volver al pueblo, Lo cortico, conveniencia, interés o provecho personal, préstamo, dinero, etc. Y en este caso va a ser contencido, Necesario es parado, Platform.. Puede afectar. Así es.. ... ... Ok, excelente, entonces, tal cual como presenta Ramón del Punto, ya han discutido cada uno de ellos, quien esté de acuerdo, favor, levanta a su mano. Muy bien, pasamos al punto número 4, que serían puntos varios, muy bien, entonces pasamos al punto número 5, que sería cláusula. Bueno, muy bien, siendo las 10 de la mañana, con 3 minutos, estamos por clausurada la sesión número 19 de promoción del desarrollo público turístico. Gracias.